La historia de Heredia. La ciudad de Heredia surgió alrededor de una parroquia a principios del siglo XVIII, con el nombre de Kubuhuki, tal y como los nativos le llamaban al sitio. Fue hasta 1763 que se le dio el nombre oficial de Villa de Heredia. De diciembre de 1821 a abril de 1823, la Villa de Heredia que apoyaba la anexión al Imperio Mexicano estuvo separada de Costa Rica. Sería hasta 1823 que se reincorporaría nuevamente al país. El 11 de noviembre de 1824, durante el gobierno del primer jefe de estado, Juan Mora Fernández, se le dio a Heredia el título de ciudad. Durante la época precolombina, bajo el control del cacique Garavito, la provincia fue habitada por poblaciones indígenas del reino huetar de occidente. A Heredia se le conoce como la ciudad de las flores. Esto se debe a que había dos hermanas de apellido Flores que vivían en la provincia y se decía eran sumamente hermosas. Los hombres, incluso de otras provincias, decían, vamos donde las flores. Además, se dice que en la provincia siempre han habitado mujeres de gran belleza. Lugares imperdibles para visitar en Heredia. Centro histórico. Alberga la mayor cantidad de edificaciones históricas. Un ejemplo es el Fortín, edificación con forma de torre que data de 1876 como fortificación militar. Zona cafetalera. Heredia es una de las zonas con mayor concentración de cafetales donde se realizan recorridos guiados. La Basílica de Santo Domingo de Guzmán. Imponente iglesia construida en 1891. Barba de Heredia. Zona en la que se ha conservado con más cuidado el estilo colonial arquitectónico. Aquí se encuentra el Museo de Cultura Popular y el Refugio Nacional de Vida Silvestre, Jaguarundí, y la Laguna de Volcán Barba. Mercado Municipal. Mercado de pasillos estrechos donde se encuentran diversos productos típicos del país. Museo de Cultura Popular alberga los detalles de las tradiciones costarricenses. Ubicado en una finca cafetalera que será el lugar que dé un viaje al pasado a todo aquel que lo visite. Costumbres y tradiciones típicas de Heredia. San Bartolomé de fiesta. Cada 24 de agosto el pueblo de Barba resuena el son de la música de las cimarronas. Las personas salen con disfraces a la calle. Y máscaras típicas para homenajear a este santo. La historia cuenta que luego del terremoto de 1888, el templo parroquial fue destruido. San Bartolomé fue elegido entonces patrono de la comunidad. La Feria de las Máscaras. Con música de cimarronas, las máscaras que pasean por las calles persiguen a las personas que se acercan a jalarles la ropa o las manos. Luego huyen para no ser atrapadas. En el parque a las 5. Todos los jueves a las 5 de la tarde, el Parque Central de Heredia se llena con música. Suenan salsas, boleros, bachatas, falses, entre otros ritmos. Se nos quema Judas. Durante Semana Santa, específicamente el Sábado Santo, se coloca a un palo en una especie de muñeco que representa al personaje bíblico. Luego es quemado como símbolo de justicia. Se trata de una fiesta donde las familias y amigos aprovechan para comer y participar en juegos tradicionales. Que no falte el café. Esta bebida es fundamental en la historia de Heredia. Y al haber tantos cafetales, una de las actividades más comunes y recomendadas es ir a una finca y conocer su proceso de producción. Traje típico. La vestimenta tradicional en Heredia es un poco diferente a las demás. Generalmente, los colores son más oscuros y las prendas son más conservadoras. En el caso de las mujeres, se utiliza una blusa de algodón con seda lisa y cuello alto. Una en agua larga. Una toalla negra de seda en la espalda. Y unos botines negros de charol. Música y compositores autóctonos. Algunas piezas musicales escritas por compositores heredianos son las siguientes. En el Parque de las Flores. Autor, Luis Rodríguez. En las calles de mi pueblo, llena de gente y de flores. Sobresalen entre todos, Rafa y María Dolores. Siempre muy enamorados, conocieros en el parque. Dando vueltas en la noche, entre amigos y amores. Heredia de mis amores. Autor y compositor, Juan Carlos Rojas. Intérprete, Iván Díaz. Heredia, heredia de mis amores. Heredia por media calle. Autor y compositor, Juan Carlos Rojas. Las mascaradas, las cimarronas y las marimbas. Tocan alegres y van bailando muy tindos sones. Caras contentas de niños, todos van disfrutando. Por adornadas calles de Heredia y alrededores. Paga el mercado, al hospital y muchos lugares. Y van gritando que vive Heredia por media calle. Es una linda y a tradición que todos los años. Que llega al parque donde juntitos todos gozamos. Comidas y bebidas. La cocina de Heredia se considera criolla. Y se caracteriza por haber tenido un sistema agrícola de producción para el autoconsumo. Se producían yucas, camote, tiquisque, chile dulce, tomate, chayote, tacacos, chiverre, ayote y café, entre otros. Además, en las cercas que separaban las distintas propiedades. Se encontraban árboles de jocotes, mangos, nances, naranjas, nísperos y limones tanto ácidos como dulces. En el desayuno, era común la tortilla con queso, el pan con queso o natilla. Para los almuerzos eran constantes el arroz y los frijoles, que se acompañaban con una torta de huevo, picadillo o algún guiso. La gastronomía en esta parte es muy similar a la del resto de la zona central del país. Contexto actual de Heredia. Según el censo más reciente del INEC, en el año 2011, Heredia es la cuarta provincia con más población del país, detrás de San José, Alajuela y Cartago respectivamente. Con un total de 433,677 habitantes. En la actualidad, las actividades económicas de mayor importancia que se desarrollan en la provincia son el cultivo de café, la elaboración de cerveza, la siembra de flores y el turismo. En cuanto al turismo, se puede resaltar el volcán Barba, que se encuentra dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo. La zona de Puerto Viejo de Sarapiquí. Y las cataratas de la paz en el pueblo de Barablanca. La zona de Puerto Viejo de Sarapiquí.